El Senado de la Provincia reconoció a Reinventar Tandil por su misión, estamos hablando de esto de formar en el deporte y en los valores a las chicas que han sido convocadas, que juegan al hockey, que la verdad que siempre están muy entusiasmadas y esto se lo debemos a la gente de Reinventar, a cada uno de los que constituyen esta ONG. Vamos a recibir ahora a Lara Calvo, ella es docente de Reinventar Tandil y le damos la bienvenida aquí a la radio del canal del ECO. Lara, ¿cómo estás? Andrés Sánchez te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes. Bueno, primero felicitaciones por este reconocimiento y después, bueno, contanos un poquito más de qué se trata esto, ¿ustedes estaban al tanto que había sido ya solicitado? Bueno, primero gracias. Sí, se había hablado, pero bueno, nos enteramos ya cuando salió. Así que estábamos muy contentos. Se dio gracias a Juan Manazón y a Melisa que hicieron llegar el proyecto. Ellos ya conocían la ONG porque, bueno, ya habían colaborado anteriormente, nos habían ayudado con material deportivo, hasta un proyector que, bueno, es de gran ayuda para las actividades que realizamos. Y, bueno, y gracias a Juan Fernández, que fue el senador que presentó el proyecto y, bueno, ya fuimos declarados, ya estamos declarados como de interés provincial. Así que, bueno, estamos muy contentos y, más que nada, orgullosos por este reconocimiento, ya que, bueno, vemos que se valora el esfuerzo y el trabajo que hacemos día a día en la ONG. Bien. Te hablo del desconocimiento total. Este tipo de reconocimiento, digamos, también llega con algún tipo de partida presupuestaria, algún subsidio, también como para, bueno, mantener todo lo que es el predio, allí las tareas que realizan. Bueno, en realidad es la idea. Todavía se hizo un pedido, así que, bueno, en eso estamos en la espera, pero, bueno, por ahora es el reconocimiento que, bueno, que recién llega, ¿no? Bien. Contanos un poquito, bueno, cómo están trabajando bajo esta nueva normalidad, cómo están las chicas, cómo están ustedes también con esta conexión que, imagino, uno trata de no perder en este tiempo. Sí, exacto. Bueno, nosotros siempre, para el que no sabe, trabajamos con hockey, que, bueno, que obviamente lo usamos como un medio para llegar a las chicas y la idea, bueno, es transmitir valores, ¿no? Bueno, el hockey un poco como la excusa. Y, bueno, en este nuevo contexto que en principio se había habilitado, pero siempre era deporte individual, hockey individual, después no se podía realizar deporte en conjunto, así que, bueno, estuvimos haciendo un poco atletismo y la idea era también hacer ciclismo, que, bueno, que eran deportes que estaban habilitados. Claro. Que, bueno, para el ciclismo nos faltaban algunas bicis, así que no lo pudimos concretar, pero estamos en búsqueda de esas bicis para poder hacer la actividad. Pero, bueno, sí, la idea siempre es seguir acompañando a las chicas y a las familias. En toda esta cuarentena estuvimos acompañando y asistiendo a través de donaciones que fuimos recibiendo, armábamos bolsones de comida y, bueno, se entregó a 30 familias ya cada mes en la ONG. Bien. Sí, nosotros hablábamos también días atrás con Cata Granel y nos decía, ¿no?, que se han ido sumando familias por ahí advirtiendo necesidades que antes no se contemplaban. En ese sentido, digo, ¿se han ido agregando? ¿Cómo están? ¿Qué tipo de aporte concretamente hacen? Sí, nosotros habíamos arrancado más o menos con 15 familias y, bueno, se fueron sumando, ya que también muchos de los padres de las chicas que van a reinventar trabajan en la construcción y, bueno, como estaba todo el rubro parado, fue también como de gran ayuda para ellos poder asistirlos con bolsones de comida. Bien. Y respecto, bueno, a esto de tenerlas a las chicas allí motivadas, enganchadas, también hará más o menos un mes hablábamos con Cata Granel y estaban buscando tener conectividad, que tengo entendido el municipio iba a aportar esta herramienta fundamental. ¿Se ha concretado esto, Lara? Sí, sí, por suerte eso también es otro agradecimiento que queríamos hacer porque ya tenemos el internet que, bueno, que nos va a hacer de gran ayuda para las chicas que están estudiando eso y una computadora y tenemos la impresora también, así que, bueno, para los estudios de ellas es muy importante. Seguro, seguro. ¿Y cómo están también las chicas desde lo anímico? Porque decíamos que, bueno, a los adolescentes les ha pegado de una manera muy fuerte todo esto de estar aislados, de no poder compartir ciertos espacios con sus grupos de pares. ¿Cómo está también ese lugar de la contención? Sí, bueno, en principio, cuando pudimos retomar un poco la actividad, estuvimos hablando con las chicas y, bueno, un poco lo que les había pasado a todas era el cambio de horarios. Claro. Bueno, después ya se fueron acostumbrando y, bueno, ya se empezaron a sumar cada vez más chicas ahora con todo esto desde 10 chicas que empezaron, ya teníamos alrededor de 20. Ah, muy bien. Estaban yendo en la categoría de las más grandes. Sí, después las preadolescentes también se habían sumado, teníamos alrededor de 20 chicas también. Así que sí se fueron sumando un montón y creo que es también una necesidad de ellas de compartir y estar ahí, aunque sea desde la distancia en el lugar, pero bueno, compartir con sus pares ahí también. Y, bueno, veíamos aquí también que hace 15 años, ¿no?, comenzó a reinventar con esta idea. ¿Cómo ha sido, Lara, ir sumando, ¿no?, distintos actores para que, bueno, para que esto sea una causa social, para que las chicas estén también motivadas, ¿no?, en sus estudios? Porque contanos cómo funciona el sistema también que ustedes tenían, esto que las motiva, ¿no?, al tema de estar en la escuela con sus estudios al día para luego la práctica deportiva. Sí, bueno, nosotros hacíamos el hockey, también un taller de valores, también sumamos un taller de arte. Y, bueno, también hay apoyo escolar porque, bueno, las chicas presentan un boletín, el boletín de la escuela. Y, bueno, a través de que ellas van mejorando, se hace un mérito, un regalo al mérito escolar, que es un viaje. Y, bueno, hemos ido a Buenos Aires, a La Plata, Mar de Plata y a Acuópolis. En Escochea hay cataratas también. Y el logro más grande fue poder ir a la nieve, que las chicas puedan conocer la nieve. Así que, en 2018 se pudo lograr y, bueno, ellas estaban muy contentas. Seguro, seguro. Bueno, a ver, te queremos agradecer muchísimo, por supuesto, felicitarlas en tu nombre, a todos los que trabajan ahí muy fuerte y, sobre todo, a las chicas que, bueno, estarán en la expectativa de ver cuándo se puede, ¿no?, nuevamente empezar con el deporte grupal. Sí, estamos todos esperando eso. Bueno, Lara, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Ha sido muy amable, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir todo lo que hacemos. Bueno, buena jornada. Lara Calvo pasó aquí por estos micrófonos, por la radio y el canal es docente de Reinventar Tandil. Vamos a recordar que, bueno, el espíritu de tenerla aquí como entrevistada es porque hoy también lo veíamos en nuestro diario, el Senado de la provincia los reconoce, reconoce a la ONG Reinventar por la misión de formar en el deporte y en los valores tarea nada sencilla. Y bien destacaba a Lara, bueno, este tipo de sistema que tienen que hace que las chicas se enfoquen en el estudio, tengan buenas notas y el esfuerzo. El mérito es poder compartir un viaje, poder estar todas juntas. Hay algunas que no conocían el mar cuando se trasladaron la primera vez, otras que no conocían la nieve. Así que destacar esto, ¿no? Para algunos no es muy importante el mérito, para nosotros entendemos que sí y de hecho las ONG que trabajan con la realidad social así, codo a codo, también lo entienden. Así que, bueno, las felicitamos a las chicas siempre por el trabajo y el compromiso.